Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hacer en esta clase nuestro pantalón, vamos a avanzar. Entonces ahora vamos a agarrarnos una aguja y con un hilo largo, o sea la cantidad, para que podamos hilvanar para sacar su línea de aplomo o su plancha, o lo que tiene en la mitad el pantalón, entonces para eso necesitamos aguja y hilo, y vamos a empezar a hacer hilvan flojo, o hilvan, o sea hilvanar con puntadas largas y amán. Mira, esto nos va a ayudar a sacar su línea del pantalón, Entonces, terminando de hilvanar, vamos a ir a la plancha. Vean cómo estoy hilvanando. Ya teniendo el hilvan, entonces vamos a ir a la plancha, y vamos a sacar los alquileres y llevamos a la plancha. Bueno, aquí tenemos el pantalón, así está de esa forma hilvanado, Entonces, vamos a desdoblar, ahí esta vez, ahí está el hilvanar. Entonces, le ponemos el trapo de planchar, y lo vamos a mojar con un poquito de agua. Y lo tienen que planchar la raya con temperatura necesaria. Cuidado que lo estén quemando, a veces se puede quemar aunque esté con el trapo. Ahí está. Vayamos haciendo el recorrer. En la parte ya también, planchar. Y viene el trapo. Y viene el trapo. Y viene el trapo. Así, sucesivamente, terminamos el planchado de sublinio de aplomo, o la raya que tienen la mitad de los pantalones, que son planchados. Y ya terminado. Entonces, lo vamos a recortar. Miren. Los hilos que están quedando, nos va a servir para cuando esté terminado, para que vayamos a sacar la línea de la parte de atrás, o sea, para el terminado de planchar. Miren. Ahí está. Tenemos sublinia y de ambos lados. ¿Ves? Ahí está. Entonces, ya terminando esto, vamos a llevar al over. Toda la orilla vamos a overar. A meter al over. Entonces, miren, cómo vamos a empezar. Voy a hacer de esa forma. Vamos a pegar. Ahí está. Ya hemos terminado la parte de adelante. Y aquí va la parte posterior. Esta es la parte posterior. Entonces. Ahí va la parte posterior. Bueno, aquí tenemos. Bueno, aquí tenemos. Esa es la parte posterior que hemos metido al over. Miren. Y aquí está la parte delante. Entonces, para el ensamblado o para unir las piezas. Miren. Aquí está la pinza. Entonces, se coloca de la cara. Esta es la cara. Entonces. Primero vamos a unir la entrepierna. Hay muchas formas de unir el ensamblado. Otros primero unen la parte de armado. Lo realizan la parte del cierre, ¿verdad? Entonces, después de unir el ensamblado. Entonces, después de unir la parte delenche pierna, se deja un desenchito de dos centímetros y de un centímetro costurar. Y ya terminando eso, recién vamos a costurar esta parte. Y vamos a planchar para el cierre. Para colocar el cierre. Entonces, y ya cuando esté colocado el cierre, vamos a llevar otra vez a la recta. Entonces, le unimos la parte de los costados laterales. De igual forma, de un centímetro. El armado vamos a realizar en la otra clase.